Hola, hola, muy buenas señores, ¿qué tal me encontráis? Espero me encontráis estupendamente bien. Yo me encuentro... bueno, no sé cómo encontrarme, porque tengo una buena y una mala noticia. La mala noticia es que Shenmue 3, desgraciadamente, se retrasa al año 2019. Y la buena noticia es que el Shenmue 3 se retrasa al año 2019, porque la cosa no pintaba bien. Se notaba que daba muchísimo trabajo por pulir, y antes de que la gente se decepcione de nuevo con cualquier cosa que puedan mostrar, lo mejor es atrasarlo sin dar mayor información. Que no se cree hype, ni ilusión en vano, ni nada, porque eso desgasta mucho. Fue una sobradez, y fue una chorrada, decir que Shenmue 3 se iba a poner a la venta en 2017. Que nadie se lo creyó, o sea, era una locura, dice, en 2017 se va a poner a la venta. 2018, y todo, nadie, nadie se creía que se iba a lanzar en 2018. No daba tiempo. El Kickstarter comenzó a mediados de 2015. No da tiempo. Claro, se vuelve a retrasar. Y, y, yo incluso tengo dudas de que ese videojuego se ponga a la venta en 2019. Lo que pasa es que tienen que ir, pues bueno, diciendo que nos vamos retrasando, porque claro, ¿qué va a decir el Kickstarter de 2015? Oye, que para 2017 no, es que lo vamos a tener para 2020. Claro, 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 claro. Esto es una cosa, esto es una cosa que, por ejemplo, Hideo Kojima lo está manejando de una manera totalmente distinta con Death Stranding. Lo del Death Stranding es muy parecido a Shenmue 3. Se van a poner a la venta parecido, solo que Yu Suzuki, los de Shenmue 3, no dicen nada y se ponen a trabajar, no muestran nada en los E3, porque están todo el año trabajando como pueden. Hideo Kojima, pues lo hace de otra manera. O sea, está en todos los E3, está en todas las fiestas, está en todos los eventos y trailer y parafernalia y todo. A vosotros, ¿qué estilo os gusta más? Que os vayan dando trailers, aunque sepáis que el Death Stranding se va a poner a la venta en el 2020, o en el 2020, vete tú a saber, o la fórmula de Yu Suzuki de Shenmue 3. Una mala noticia. Luego también esto, una vez más, nos viajamos en el tiempo si queréis a lo de Letra del 2015, que de verdad, es que todo ya es como... Es una locura, ya todo lo que sucedió fue como... De verdad, ¿qué nos estáis contando? Pero este ha sido un día de retraso. Ha sido un día en el que no solo se ha retrasado el Shenmue 3, sino que también se ha retrasado el Metro Exodus. Y esto también nos demuestra que se muestran demasiados videojuegos, se intenta ser demasiado grandilocuentes en los E3. ¿Vosotros qué preferís? ¿Que los E3 sean como vienen siendo los últimos años? ¿O que sean mucho más cortos? ¿Mucho menos a lo grande? Pero que al menos te muestren la verdad. Los pocos juegos que se vayan a poner a la venta el año natural siguiente. Con los trailers, sin ponerle un upgrade. ¿Si es posible que funcionen en su sistema legítimo y no en un PC? ¿Qué preferís vosotros? ¿Todo este circo de fuegos de artificio y de mentira y de humo? ¿O que sea muchísimo más humilde y sencillo, pero que te muestren verdades? ¿Y proyectos que les quedan poco desarrollo para que salgan? Lo del Shenmue 3 es que se dijo abiertamente, es que era un Kickstarter. No hay nada hecho, de hecho vamos a empezar con la financiación. Pero es que lo que estamos comprobando es que hay muchos juegos que se presentan y que están en el mismo estado que el Shenmue 3. Que un Kickstarter, no puede ser, el Final Fantasy VII Remake. Lo de aquel videojuego, ¿cómo se llamaba? El Dead Island 2. Se mostró un trailer de un tío haciendo footing. No había nada hecho. Esto del Metro Exodus. Bueno, se mostró un gameplay. El videojuego se va al 2019. Es verdad que un videojuego de esa categoría, tampoco nadie daba por hecho que se iba a lanzar en 2018. Y yo rezo y me santiguo todos los días para que lancen, no se lance en marzo de 2019. Que se retrase bastante. O si no, nos espera otro caso, más Efect Andrómeda. Precipitación. Y luego vienen a esas cosas de, bueno, lo de los gestos, lo de las muecas, las caras que tienen. Y encima los salpicados realmente es un estudio tan bueno como es Bioware. Así que en ese sentido, Shenmue 3 le dieron ya un guantazo con las fotos aquellas que mostraron que a la gente no les gusta. Son como, en realidad, como caricaturas en 3D. Pero la gente lo que espera, pues esos gráficos de caras detalladas como lo que son los grandes exclusivos de Sony. Lo que esperan es que tengan las caras de un Horizon, que tengan las caras de un Uncharted 4, que tengan las caras de un God of War. Pero claro, es que no estamos hablando del mismo presupuesto. Es que estamos hablando de que el Shenmue 3 va a tener 20 veces menos presupuesto que el Horizon. Tener 20 veces sin exagerar que el Uncharted 4, que el God of War o que el Horizon. Claro, tenemos ya una disyuntiva. ¿Cómo deberían de hacer el Shenmue 3? Como un videojuego, como quiera hacerlo Yu Suzuki, a lo grande, una especie de mundo abierto, pero con historia, con su argumento, lo que fue el Shenmue. O hacer una suerte de Hellblade, un videojuego como el Hellblade. El Hellblade era un videojuego, entre comillas, Indie, pero que tenía muy buenos gráficos. Pero claro, ¿tú cómo lo consigues? Pues haciendo que el videojuego, el sistema de juego, no sea ni mucho menos complejo. Sea un juego muy, muy sencillito. Nada complicado. Los combates, ya sabéis cómo eran. Los puzles, ya sabéis cómo eran. Aún así, la experiencia del juego era enriquecedora. El Hellblade estaba muy bien. Pero se notaban las carencias. Era un videojuego muy simple. Claro, es que el Shenmue es todo lo contrario, a simple. Por un lado, tienes que restar. Los gráficos del Hellblade es prácticamente imposible. Sé que todo el dinero se lo gastaron en gráficos. Entonces, ¿qué nos esperamos? ¿Qué nos esperamos? Es una lástima, es una lástima que se retrase tanto, pero de verdad, yo... Yo es que como lo llevo esperando al Shenmue 500 años, pues... Tampoco... Tampoco... Por eso, a mí al menos me gusta que Yu Suzuki no se vaya a comer canapé, ni vaya a editar vídeos para el E3. Que a mí me gusta que el Shenmue 3, al menos, en el 2016, no hiciese un E3. Y mostrar un trailer. ¿Qué es lo que hizo? Kojima. Que en el 2017, exactamente igual. No salimos en el E3, porque estamos trabajando. Bueno, pues Kojima se hizo con el Death Stranding. Y en este 2018, exactamente igual va a pasar. Kojima va a seguir haciendo trailers, va a seguir mostrando... Yu Suzuki no. ¿Cuál estilo os gusta más? ¿El del uno o el del otro? Y ya rápidamente voy a leer el comunicado oficial. O sea, a vosotros no os parece más. De Deep Silver, que son los que están financiando todo el proyecto. A todos nuestros mecenas... No, perdón. Esto es lo que decía Yu Suzuki no. Primero lo de Deep Silver. Shenmue 3 cambia su fecha de lanzamiento y ahora se lanzará en 2. en 2019. Cosa que dudo. El tiempo adicional se utilizará para pulir aún más la calidad del juego. Cumplir con los altos requisitos y estándares que se merece. Y nos servirá para lanzar el producto en el mejor marco de tiempo posible. Bueno, el tiempo es importantísimo. Pero lo que yo no sé es si el dinero les va a dar para mucho más. Es que... No pueden optar a ser un AAA con el dinero que cogieron. Pueden hacer, pues eso, un juego un poco más complejo que el Hellblade. Pero es que gráficamente es imposible que sea como el Hellblade. Y eso la gente no lo entiende. Y esto es lo que dice ya Yu Suzuki. A todos nuestros mecenas sentimos mucho el retraso. Después de debatirlo mucho con nuestros padrinos de Deep Silver, hemos concluido que prorrogar el lanzamiento del videojuego nos permitirá ofrecer un Shenmue 3 lo mejor posible. Prometemos que usaremos todo este tiempo para mejorar la calidad de Shenmue 3. No podemos agradecer lo suficiente vuestro apoyo. Comunicaba Yu Suzuki. Luego yo también lo que pienso es que quieren dar tiempo que la gente se compre tanto el Shenmue 1 como el Shenmue 2 que se ponen a la venta a finales de este año. Y no solo eso, sino que si saliese un Shenmue 3 a finales de este año, además de precipitarse, y al final sería muy criticado y tal, gráficamente, sobre todo gráficamente, lo que es el acabado, lo que es el pulimiento. Al final lo que está dando con la lija, para que no haya ninguna clase de impureza, al menos de algo que quede muy feo, como fueron los de los gestos del Mass Effect Andromeda. Pues vamos a pulirlo, porque eso al final es en lo que se fijan los bobos. En vez de fijarse en la jugabilidad, en vez de fijarse en la diversión, en vez de fijarse los bobos, se fijan en las caras que pone la gente. En fin, pues lo pulimos al máximo para que por allí no nos puedan atacar. Pero no solo eso, sino que ya sabéis que a finales de este año es que hay algunos jugadores que se ponen a la venta. Se ponen a la venta en la Nintendo Switch, por tanto va a llamar mucho la atención, y por tanto va a opacar además juegos, y por tanto se va a llevar todos los focos, toda la información, Super Smash Bros. Tenemos los FIFA, que salen año tras año. Tenemos los Call of Duty. Es probable que un Pokémon, y ahí ya se acaba el mundo, ya lo sabéis, pero no solo eso, sino que se pone a la venta un juego, un tal Red Dead Redemption 2, que aquí sí que coincide con la PlayStation 4. Y ahí tenemos un problema con este videojuego que va a arrasar, pero a arrasar. Y lejos de lo que se piensa la gente, Red Dead Redemption 2 va a arrasar en Occidente, pero es que el Shenmue 3, por muy descabellado que parezca, el Shenmue 3 donde va a vender más es en Occidente. Por mucho que el juego se desarrolle en Oriente, el juego se va a vender muchísimo en Occidente. Entonces, además de que quieren pulirlo más, además de que no era viable, o sea, para el 2018 es que es demasiado pronto, demasiado precipitado, además de eso es que, en cuanto a calendario, le viene de perlas retrasar el videojuego. Lo voy a decir, con lo del otro retraso, lo del Metro Exodus, que a mí no me duele, porque es que no me lo esperaba, pero de verdad, es que pasa como con el Anthem, retrasarlo mucho. O sea, el error ya está hecho, que fue mostrarlo, Metro Exodus y el Anthem. El error fue mostrarlo, porque, claro, es que sin esos juegos, que fueron casi lo más impresionante del pasado el 3, ¿en qué se hubiese quedado el 3 del 2017? Sin el Anthem y sin el Metro Exodus. Claro, se queda en algo muy humilde, pero es que yo prefiero eso. Metro Exodus. Bueno, ¿hasta dónde se va? Pues mejor, pero lo que sí que acepto es eso, es lo del Anthem. Ya os equivoquésteis al mostrarlo, porque va a salir a la venta mucho más tarde, pero de verdad, más tarde de marzo del 2019. O sea, que se vaya fuera, lejos, lejos, porque tenía una pinta increíble, tenía una pinta impresionante, y que por precipitarse unos meses salga la cosa mal. Pero bueno, en fin, señores, vosotros que lo paséis muy, muy bien con los videojuegos, yo le tengo muchísimas ganas al Shenmue 3, pero no me gustaría que por una precipitación saliesen las cosas mal. Y a mí me gusta mucho, a mí particularmente, me gusta mucho el proceder de Yu Suzuki y de la gente que está trabajando con este juego. porque, que lo de Shenmue 3, era un kickstarter del 2014, de 2015, pero era eso, o sea, no han mostrado nada, no hay ni gameplay, ni nada, ni han presumido de nada. O sea, me refiero que no, no están todo el rato con la egolatría, intentando llamar la atención de manera brata, no, esa gente se nota que está trabajando día y noche. Se les nota. Porque no hay noticias, sobre ellos. Y ese videojuego se pondrá a la venta, pero no hay noticias sobre ellos. ¿Y por qué no hay noticias sobre ellos? Porque en vez de preocuparse en gilipolleces, están tratando de hacer el mejor videojuego posible. Yo confío mucho en Yu Suzuki, confío muchísimo, confío muchísimo. Y aunque los dos sean grandes genios, Kojima y Yu Suzuki, son dos grandes genios del estrés de los videojuegos, no son lo mío. No son lo mío. No son los mismos proceder, ni su humildad, ni su nivel de genialidad, pero bueno, esto ya es un debate. Bueno, no es un debate, porque joder, que no paséis vosotros muy bien con los videojuegos. Bueno, una lástima. Shenmue 3, otro caído, de acá detrás del 2015, que ya está como maldito, ¿verdad? Lo pasáis muy bien. ¡Hasta luego! 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 ¡Hasta luego!